Seguimos en espera de la salida y ya abren las compuertas y están en carrera. A la parte de afuera el ejemplar Pleasant Fortune está tratando de irse, pero ya Mr. Light lo domina. En los primeros 200 metros Mr. Light se despega con dos cuerpos para el segundo lugar Pleasant Fortune. En el tercero está corriendo acústico, cuarto corre Intercott para la quinta posición. Bien afuera está corriendo laminado. Están ahora acercándose al poste de los 800 metros finales. Mr. Light un cuerpo en la delantera acústico, corre en el segundo al pescuezo. En el tercero Pleasant Fortune al pescuezo, en el cuarto Intercott, uno más atrás laminado. En el quinto para el sexto lucha en el investigador y a Loa. Están ahora en el poste de los 600 metros finales. Sigue dominando Mr. Light con un cuerpo Intercott pasa al segundo a la cabeza afuera. Avanzando mucho laminado. Cuando se acercan a los 400 finales, laminado. Afuera domina por cabeza Intercott en el segundo a tres. Mr. Light queda en el tercero, cuarto corre el investigador con Luis O. A la entrada de la recta final la lucha es violenta. Intercott adentro laminado a la parte de afuera. En los 200 metros finales Intercott domina por cabeza laminado. En el segundo Intercott en los 100 finales. El pescuezo en la delantera laminado trata de volver, pero Intercott se despega con medio. Tres cuartos de cuerpo al imponerse. Segundo laminado, tercero Luis O. Cuarto el investigador para el quinto Pleasant Fortune. Luego llegaron a Loa, Mr. Light acústico. Y el último lugar para Rosca Dancer.